¡Ahhh! ¿Qué ha pasado muchacho? Hola, pibe! ¡Soy Flowey! ¡Flowey La Flor! No me diiiiga... ¡Cullate! Ah-ah... Digo... Como soy bueno te ensenio como son las cosas acá! Mira. Esa es TU ALMA. La culminación de tus pelotudeces. Tu alma al principio comienza débil Pero puedes alimentarla mientras más gente afanes O también la gente te puede dar la pelotudez Y acá, la pelotudez se comparte con pequeños chisitos truchos Atrapa a todos, ¿entendiste? ¿No? ¡Bueno, te jodes! ¡Pelotudo! En este mundo es afanar o ser afanado ¿Por qué alguien dejaría pasar una oportunidad como esta? ¡Morite, guacho! Pero qué estúpida, horrible y repugnante persona Torturando a una tierna criaturita Seguime, y te voy a mostrar cómo son las cosas acá Verás, acá en las ruinas hay muchas cosas Y para resolver las cosas, tenés que apretar los cosos de las cosas Para que los cosos se abran ¿Eh? Sí, los cositos de las cosas Ok Bien, sigamos Cuando alguien te ataque, tenés que distraerlo con cualquier cosa Hasta que yo venga y lo revienta, palo ¡Oh! No puedo creer que esa cabra rara me dejó solo Me duelen mis pies, tengo roto dos campeones Chegué ¿Quién viene a romper la voz? Oh, mi nene No debes dejarte solo con los guachitos Vení, prepare la comida Eh, cabra rara Perdón Tirol, sí, Tirol Eh, ¿cuándo voy a volver a mi rancho? Este, sí, ahí vengo ¿A dónde vas, muchacho? No Podés Irte Si salís ¡Te van a reventar a palos! ¡Rendite! Bien Ganaste, pibe Demostraste que podés defenderte solo Portate bien Mi nene No creas que puedes escapar En este mundo es ¡Cállate, mijo! ¡Calate, mijo! ¡Gracias por ver!